Felicitaciones Mariano por esta pole position. Bueno, muchas gracias Mariano, agradecí a todos los campeones, agradecí a todo el equipo, a todo el Toyota Gazoo Racing, a Christian Killing, a Roddy Agud, ni hablar a Marco Jaco y bueno, esta pole va dedicada a Daniel Herrero, que como lo dije hoy por radio que conocimos, leí esa noticia y bueno, una persona que me ha dado mucho dentro del automovilismo y mi oportunidad de volver a Toyota nuevamente, así que bueno, contento, feliz, un gran sábado y bueno, ahora pensá en el domingo. Venís de la victoria, de cargar los kilos por ellos, pero la Hilux y tu potencial ratifican para lo que están. Sí, bien, bien, contento, la verdad que es un buen funcionamiento general, como lo digo, por ahí los entrenamientos, antes de salir a clasificar, era un poco la incertidumbre, la duda, a ver cómo estamos, porque bueno, la goma tiene mucho que ver y había muchos autos que estaban con gomas buenas, algunos productos de haber parado y otros productos de debutar, así que muy bien. Felicitaciones Mariano de nuevo. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a todos los sonderrianos, a todas las publicidades, mi agradecimiento.